Ambos candidatos, tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta, tienen el mismo objetivo, por eso estamos en el mismo espacio. Cambiar este país, hacer una transformación en cuanto a valores. Ahora, lo que nos diferencia es el modo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros tenemos una planificación, una estrategia, y entendemos que el otro lado es la misma receta que la aplicó Macri. Digamos, ir a ruptura, ir al gobierno, como decimos, de los CEOs, que se habrá mucho de empresa, pero poco de política, yo cuando te hablo de CEOs es una combinación de política de CEOs. La verdad que nos diferencia la forma. Y también creo que Horacio Rodríguez Larreta, como Morales, tienen la suma de una experiencia, porque no es fácil ser gobernador del norte. De las provincias del centro, yo te puedo decir que hay provincias que si no le mandan la coparticipación subsisten, porque son provincias muy ricas, con mucha industria, con mucha agroganadería, el norte, tanto Catamarca, Salta, Jujuy, dependemos casi el 80% de la coparticipación de la nación. Entonces, cualquier cosa que produzca una sequía, cualquier catástrofe puede modificar. Por eso, la minería es una actividad que realmente va a posicionar a Salta entre los principales actores económicos de la región. Y esto es fundamental que lo sepa la gente. Y si tenemos representantes que no conocen, que no saben de lo que estamos hablando, y encima la quieren entregar a este grupo, estamos en el horno.